Pues en teoría estamos en directo, ya no sé que no funcione el mando, en cuyo caso tengo que salir del juego y volver a abrirlo. Sí, estamos en directo, pero nuestro amigo el Steam Controller suele fallar, ¿no debería haberme comprado el Steam Controller? Ahora que lo pienso, no sabía que vendían mandos en plan por ahí, mandos para PC, tendría que haberme comprado uno, es que tuve problemas, una vez me prestó Core i1 y no funcionaba. Así que me dio flojera y dije, ah mira, un Steam Controller vale 50€. Voy a comprarlo. Vamos allá, Ciudad de Lágrimas. Voy a estar una hora y media aproximadamente. No quiero estar mucho porque me voy al cine. Vale. Bueno, terminamos aquí en el lugar este maravilloso. Que yo sigo bajando, pero... No tengo mapa. Hasta luego. Ok. Uy. Es un cofre. Ok. No era eso lo que quería hacer. Cuidado de las lágrimas. Madre mía. Madre mía. A la mayoría de los enemigos, si les haces eso, lo de saltarles, los destrozas. A la mayoría de los enemigos, no es una granza. No es nada, es que la que rara. Vale, que hay como un herrero. No sé, se oye un herrero. Míralo. El herrero Me has traído otro aguijón para afilar Déjalo en el suelo y vuelve más tarde Todavía respiras Pensé que eras otro Buscas un forja de aguijones Pues lo has encontrado No me gusta mucho estar de chacha de la presidencia Para el nuevo aguijón Has sacudido al insecto correcto Tu propio aguijón está en un estado deplorable Salta a la vista que no es de los míos Aún así puede mejorar el esfuerzo y habilidad necesarios Incluso esa hoja rota Si así lo prefieres puedo forjar de nuevo otro aguijón Ayer que la hoja sea más mortal Eh, venga Más fuerza Como decías, volveré al trabajo entonces Mira que guay la animación, ¿no? Nada Aquí tienes La hoja está completa He filado la hoja de tu aguijón Verás que es mucho más fuerte que antes Sal y prueba la fuerza con tus enemigos Mineral pálido La puedo forjar en tu aguijón Vale, mineral pálido Ok En teoría Más fuerza, ¿no? Y ya está Ah Me puedo caer al agua Ahora me ha tenido un golpe Mira, ahora me cuesta menos golpes, eh Y se nota, se nota A esto es de uno Supongo que ahora cada golpe vale por dos Pero está muy bien en realidad, eh Aú Si yo se caen al agua se mueren, yo no Por algún motivo Por algún motivo Ahí va Hostia, esto no está previsto Que se me revienta Vale, por arriba hay como un sitio guay Un mecanismo con una cerradura simple Ojalá tuviera llaves O un mapa No, lo que quiero es un mapa Ah, está cerrado Ah, solo Solo hasta aquí Vale Vale, ahora me falta una llave o algo Qué bonito es el arte del juego Uy, está llorando Oh, mírala Nos volvemos a encontrar Pequeño, no lo he leído Normalmente presto mucha atención Te he subestimado Pero ya he descubierto la verdad Has visto más allá de los límites de este reino Tuya es una resistencia nacida de los de dos vacíos No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo Al hacerlo conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie Si sabiendo esto Todavía quieres formar parte de la perpetuación De Hallowness Busca la tumba de la ceniza Y la marca Que le dará a alguien como tú La tumba de la ceniza Ok Bueno, es por aquí Vale Monumento al Hollow Knight Onda, mira En la cámara negra Es muy por encima de aquí Gracias al sacrificio Hallowness se mantiene eterno Entonces no soy yo El Hollow Knight Me ha dicho la tumba de la ceniza Pero por arriba no puedo Y pues esto está cerrado Así que Supongo que no es por aquí Y ya está A ver Hay algo que pueda hacer Monumento al Hollow Knight En la cámara negra Muy por encima de aquí Gracias a sus requisitos Hallowness se mantiene eterno Vale, vamos a enfocar O sea, será el boss final a lo mejor El Hollow Knight El caballero hueco Estará por allí Vale, esto está cerrado Nada, ¿no? No, si es que Si es una cerradura simple Es que no Uy Vale, aquí no hay nada que hacer Tiene pinta de que es más adelante Pero Claro, entonces ¿A qué hago? Retroceder hasta encontrar un lugar Que Que tal Bueno Aquí no hay nada que yo pueda A ver Zonas creo que hay más De hecho si volvemos a Si volvemos a A A ver, un momento Vale, vale Ahí es que ese volador Me ha dejado un poco roto Pero vale Podemos intentarlo Hola amigo Uy, mi perrete la dando Vale Ah, ah, ah Vale Esto ya me ha venido aquí Ok Hola Ahora Eh, está mi alma Allá abajo ¿En serio? Ojo, que asco Vale, deja Ahí Un momento Vale A ver señor Quítese usted de ahí Hostia No sé si podré Subir por aquí No, no sé si es por aquí Entiendo que sí Pero Vale Bendita mejora del arma Eh Uh, espérate Dámelo Sí, déjalo un es Vale Vale, le queda un golpe Eh O vaya Eh A ver Vamos a ver el No, espera Vamos a ver el objeto No es de estos, ¿no? No No Estos son los monstruos Aquí estamos en una zona Que no sabemos cuál es No es nada de esto Aquí, sello Sello oficial del reino de Hallounez Que simboliza la autoridad El rey y sus caballeros Reliquia pasado de Hallounez Este objeto tiene poco valor Ahora Es cierto para quienes se dedican A la historia del reino Bueno Vale Momentos, sigamos en la parte de arriba Ok Vale Estamos ahora en la parte alto Vale Esa última sobraba Pero bueno Vale Tenemos un Vale Si me tiro por aquí Eh Vale Perfecto Atajo abierto Oh Mira un Vendedor Moris Sun Esa es una cosa ¿No se te ha traído hasta aquí? Y las manos quietas Esta ocasión es mía Y no se la venderá ninguna Del Abra Este me va a comprar el sello Quizás Además Imagino que en tu viaje Encontraste muchos objetos Interesantes ¿Crees que puedes deshacerte algunos? Te ofreceré un precio justo Para cada uno Verón me Audrid Mira Diario Errante Estos diarios Nos ofrecen notificaciones Interesantes La mente o calciones Eh 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 Facilidad de encontrar Así que no puedo ofrecer Demasiado por ellos Venga Venga Moris Sun Dian ¡Dios mío! ¡Verdad! ¡Olé! ¡Un sello de Halloween! Si era un gran hallazgo, descubrí sus identidades Ah, vale Vale, hay que traerle reliquias inútiles O sea, inútiles, que no valen para nada más ¡Hostia! Vale Pues... Estoy mal de vida, eh Bueno, no tengo mapa Tengo mucha... Mucho mana conmigo, eh O sea, que no me gustaría perderlo Uff Es que hay un pavo Es que míralo Ostras, que hay dos Vámonos No, no, no No, amigo No quiero morir No quiero morir, pero no sé dónde habrá... Es que no sé si habrá un banco cerca No tiene pinta de que haya un banco cerca ¡Oh! Hasta luego Uff, pues tengo que volver aquí Que tengo ahí mil y pico almas de esas He hecho mal, quizá vendiéndolo todo debería haber... Debería ir al banco Es que, como no hay viaje rápido No, no es nada... No es nada rentable, porque no hay viaje rápido Entonces, por ejemplo, el banco... Además, no me acuerdo dónde está el banco Pero, por ejemplo, el banco Es que es eso Es que... Uff Llegar ahora hasta el banco Es como impensable Ay no, me he caído Muere, muere, muere Muere, muere ¡Oye! No es justo, ¿no? Ese golpe es gratuito Ok Vale, solo con dos golpes ahora Me voy Quiero mi alma Gracias Ah, no me interesas No estaba tan lejos ¿Era aquí? No Era aquí, ¿no? Sí No, arriba Una más arriba ¿Dónde está? Me cago en... ¿En serio está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apareció en... En otro lado No es exactamente donde yo estaba Pero bueno Aquí hay algo A ver Huevo podrido Ya teníamos uno Ay Qué tonto he sido ahí Eh... Huevo podría tener uno, ¿no? Mégalos Ay, otra vez Vale, supongo que será por abajo O sea... Por aquí Vale, pues poco a poco No nos queda otra No me voy a arriesgar a perder todo ese... Dinero Vale, queda este Uy Uy Uf Vale Eh... Habrá por aquí Vale ¿Cómo me la juego? Vale Vale ¿Está aquí el... Mi fantasma? Ahí está Buu, es que se ha ido a meter con este Enemigo nuevo, eh Tiene mala pinta A ver, baja Vale Vale, uno menos A ver, faltas tú Fuera Madre mía, es que tengo un montonazo de... 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 bicha de esa, eh Tendría que volver Pero es que... Salvo el ciervo Salvo el ciervo Salvo por el viaje del ciervo Que hay también muy pocos... No puedo volver Que el ciervo está bien, pero cuando hay... Es que no hay nada del... del ciervo Vale Vale Me puedo curar al máximo ¿Qué sé lo que voy a hacer? No me arriesgo con 1300 de estos ¿Aquí está el que explota? Lo sabía Venga, tira Nah, ya sabía yo que... Intercambiar golpes ¿Le hemos dado a esto? Sí Oh, maravilloso Hemos abierto aquí Y esto nos abre aquí, ¿no? Vale No sé dónde estoy yendo Porque nadie me da un mapa Eh, un Caterpie ¡Muere! ¡Hola, amigo! Uy Uy Ya es feliz ¡Eh! ¡Oh, sí, gracias! ¡No! ¡Mierda! Vale, algo más... ¡Mierda! ¡Uuu! ¡Te la comiste! ¿Qué más? Oh, ya está todos Vale Es que está aquí el de los mapas ¿Estaba para el otro lado? No No Tiene que estar aquí a la izquierda O sea, hay como trozos del... El tío del mapa siempre tiene como... Míralo, exacto Trozos de estos por aquí Oh, gracias Máquina de peaje ¡Oh, sí, gracias! ¡Es un banco! ¡Qué guay! Menudo cambio con esas cavernas retorcidas La vida hace que el lugar parezca triste Pero la arquitectura es simplemente espléndida Con cartografía un espacio tan diferente Es un muy gran reto Pero uno que he emprendido con entusiasmo ¿Igual te interesaría comprar una copia de lo que tengo hasta ahora? Sí Por supuesto, 90 Como estos Gracias Es el mejor tío, ¿eh? Este Venga, a ver el atajo ¡Anda, mira! ¡Ey! Ten cuidado con lo... Zote, el todopoderoso Ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante No quiero que me salpiques Me ha costado mucho mantenerme seco Soy Zote, el todopoderoso Un caballero de gran renombre Y si decido quedarme seco Eso es lo que va a pasar Un momento Vale Maldigo a esta miserable ciudad No paran de caer monstruos y agua Ha sido indudable la caída de este reino en la ruina ¿Los has visto? Los guardias de capitulación de la ciudad Incluso después de muertos No hay ninguna virtud En ser demasiado devoto a los deberes de uno Vale Ya, lo mismo, ¿no? ¡Ya, mira! Dime que hay un... Un ciervo volante con cuernos triunfantes, por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el mapa! ¡Oh! ¡Pero está ahí arriba! El ciervo está ahí arriba, ¿eh? ¡Se ha matado! ¡Se ha matado el solo! A ver, ¿esto a dónde lleva? ¡Uh! Estamos... ¡Ah, mira! Los paramos, fungidos ¡Ah! Pues esto es... Sí, esto es aquí arriba Sí, probablemente por aquí subiéramos y no pudiéramos ir Vale Pues qué guay Vale, son los pinchos esos, los que... Un momento... Camaradas, escuchenme ustedes Ustedes... me mato ¡Oh! Me hago mucho daño Un momento Pero... Señores... Que no es que no me interese, pero no me interesa ¿Y esto? A la fuera A pasar Vale, no hay nada, no hay nada aquí, ¿esto qué es? No, no sé Son ruedas, pero no... No tienen nada Vale Quiero ir al... Quiero ir al ciervo, no lo voy a mentir Me gustaría ir al ciervo antes que a nada O sea que... Vamos a ir al ciervo Ah, no, no hay nada aquí La música es preciosa, ¿eh? Yo había leído por ahí que la del valle... Que la de la ciudad de las lágrimas era la mejor música Ahí está el ciervo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Míralo ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Ciervo! El resto me da igual Vamos a volver un momento a la ciudad Solo un momento, aunque sea Sí, sí El peaje que quieras, amigo ¡200! A ver, cuesta más Lo es lo que hago, conexión ¡Hola! Ya se han abierto varias estaciones de ciervo, ¿no? Te agradezco la oportunidad de poder viajar más por el reino una vez más A medida que visito lugares siento como vuelven mis recuerdos Como si los ciervo caminos en mi mente estuvieran funcionando de nuevo Sigue habiendo las estaciones y tendrán bien más profundo de la gratitud Tenemos un montón ya, ¿eh? Bueno, vamos a Boca Sucia Vamos a ver qué podemos comprar Que sea... Interesante ¡Chachi! ¡Ajá! Ya no hace falta que... Ya nos necesito También había una llave que podías comprar para la puerta hasta la derecha Vamos a empezar con el... Bueno, el tío este Espero que no te decepcione demasiado nuestra pequeña ciudad de viajeron Que ahora es un lugar algo serio Antes éramos mucho más abiertos La entrada del reino se previo hace mucho tiempo Pues era pa 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 Que pasados años muchos usaban el pozo para que vayas a la ruina cerrante a las de las aventureras Es curioso que pocos vuelvan, quizá en contablo lo buscaban Bah, no soy tan inocente, sin duda que se los ha tragado Hay muchos peligros en esas profundidades Sí, la verdad es que sí A ver, este es el vendedor ¡Ajá! ¡Ajá! La llave esta Uh, es que me ha costado todo mi dinero Muchas cerraduras Oh, pero es que esto vale, vale Ostras, es que esto cuesta uno Voy a comprar este Que este cuesta uno Y es, eh, justo lo que me... Fragmento de vasija de momento me da un poco de igual Así me puedo equipar... Este Vale, así tengo los cuatro ocupados y así salgo ganando Esto ahora es la del mapa, ¿no? Que ya lo tengo todo comprado Ah, pa fa nada Ya lo he comprado todo, pa 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 Y no sé si había alguien más que me vendiera cosas Creo que no Por aquí estaba la... Aquí hay una puerta Hay un montón de cosas que me dicen una... Con una cerradura simple Supongo que todas esas se abren con la llave O sea, no será... Una llave para cada cosa, será la misma llave Eh... Vale, vamos a poner el Caterpie y volvemos a... A la ciudad esa Tendría que volver a darme la vuelta por todo el recorrido y tal Pero no tengo tiempo para... Para tal cosa Ostras Hay como un... Aquí a la derecha en el... En el sitio este Oh, vale, ahora todo el... El geo este viene a por mí Esto estaba antes, la cabeza está gigante Porque me da bastante miedo A lo mejor ha pasado algo malo ahora Nada Míralo Es que está ahí como el... Me ha dado... No sé, me ha asustado como un montón No, no, ya está No hay nada Yo qué sé Eh, ahora sí que podemos ir donde el caballero este A ver si hay algo Vamos un momento a los Caterpais y luego vamos a ir Me lo da desde la distancia Madre mía, qué maravilloso esto Madre mía Ya no me tengo que preocupar A lo mejor si me voy de la sala no me lo da, pero bueno Ay A ver A ver A lo mejor no es Caterpais, no sé nada de Pokémon O sea que podría que no fuera Caterpais Que fuera otro Pokémon También es una Caterpais Yo lo llamo así Madre mía Madre mía, pues no suelta Me ha suelto a ciento y pico, así de gratis Mira, por poco no me puedo comprar la... Vale, vamos a donde estaba el caballero grande A ver si hay algo allí Ya digo, hay muchos sitios en los que podría ir ahora, pero... Es que es tontería Pero donde estaba el caballero a lo mejor sí que hay algo No es aquí, no, sí, sí que es aquí Y luego como tenemos un ciervo aquí, pues... Vamos por aquí, ya está El falso caballero Porque se le oye llorar y ahora podemos subir, ¿no? Mira, ahora sí que podemos subir ¿What? ¿No hay nada? ¡No hay nada! Uy, me cago en la leche, no hay nada Me ha mentido El falso caballero Vaya, yo pensaba que ya por fin El... Iba a poder... Saber que... Está aquí, ¿eh? Sea lo que sea, está aquí, pero no... No lo veo Me cago en la leche, está aquí, qué miedo Está aquí llorando Vale, vamos a ver Tenemos un ciervo... Uf, un poco lejos A... Hombre, no De hecho hay como un camino por ahí Podemos verlo también, ya que estamos Y luego volvemos a la ciudad de las lágrimas ¿No será esto? No, es que esto no... No llora, llora río Arriba se oye un montonazo el llanto ese ¿Qué será, colega? Aquí arriba hay un... Por aquí no podíamos subir antes ¡Ah, vaya! De hecho no puedo todavía Hace falta ser inmune a los pinchos Uy, bola ¡Bum! He ido yo muy de listo Pues nada, hay que volver Bueno, ya tenemos el ciervo, ya está Si total... Quería ir ahí Aquí, luces olvidados Vale Ahora vamos a la ciudad infestada Infestada, iba a decir Pum, 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 pum Pum, 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 pum Vale, por arriba Por aquí hay como muchos caminos O sea, más allá de lo de la ciudad Hay muchos caminos que antes no podía Y ahora probablemente sí que pueda Por mis nuevas habilidades adquiridas Vale, aquí está el tonto Vale, va a haber que matarlo Uff, es que me destroza colega ¿Cómo maté a este tío a la otra vez? Viniendo aquí, ¿verdad? Sí Vale, no, ya me da igual Ya lo tengo Ya está Voy a guarrear un poco Lo maté guarreando así Ostras Pues es fuerte este tío, ¿eh? Lo había subestimado Ahora Hala Vámonos ¿En serio me queda uno? Para... Uy no, me quedan once Bueno, pero once Me voy a llevar la llave ya, ¿eh? Mira, son como... Mariposicas Que me cogen el geo Mmm... Vale Mira, 900 Perfecto Vamos a comprar la llave Así la tenemos ya Uy, que dolor Hala Supongo que los que te dejas atrás No te lo dan Sí, pero te dan, ¿eh? Te dan, te dan, te dan, te dan Mucho que te dejas que polle poco a poco, pues... Oh, mira un Caterpie Ahora sí que puedo Además, ahora cada uno de estos me da un montón también Vale Vale A ver, ¿ves? Esto es que me haga una sesión y me lo revise todo y vuelvo a pasarme el... Todos los niveles Con mi nueva velocidad adquirida y mi fluidez de movimiento Y entonces coges un montón de cosas nuevas Mira, vamos a hablar con este hombre A ver qué me da ahora Más geo, seguro Toma 69 70, no es ninguna broma, ¿eh? Si cada vez te dan dando más, no es ninguna broma De hecho, creo que sé donde había uno, pero no me acuerdo... O sea, más o menos sé donde hay uno, pero... Va a volver ahí esa muerte Así que no vamos a volver de momento, ya volveremos Qué raro que en la ciudad vayan más lento, pero puedes usar el... El dash Hola Eh, es el mismo aguijón, pero está pulido, lo ha hecho alguien extremadamente abridoso Un aguijón es una extensión de nosotros mismos, es un instrumento que... No debería haber llegado a eso, hablemos de negocios Veo que han abierto una tienda, le me han pasado todo acá y supongo que hago competencia sano Ah, mejor esa, aquí, vale, vale Ah, si le abres desde el otro lado te... Vale Sí, dame la llave Perfecto Lo siguiente será la lámpara Pero... Pues vamos a probarla, a ver si funciona Usar llave simple sí, pero se gasta la llave Es que no sé si se gasta, si se gasta es un rollazo Pagar 900 para abrir una puerta ¿Qué susto me ha llevado? Eh, oh mamututa Pequeño intruso, he estado prácticamente dormida aquí durante algún tiempo ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí Bueno, ahora me has despertado, supongo que no pasa nada Mejor puedo hasta ayudarte Soy Jiji, y has llegado hasta mis oposentos, deben necesitar mi ayuda Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo, como manchas negras Si no nos enfrentamos a nuestros remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza ¿Tú también tienes remordimientos? Pequeñín, deja que te observe un momento Ah, no parece perseguirte ningún remordimiento, qué suerte tienes, no necesitas los servicios de alguien como yo No jorobes, es un perdonador What? ¿Para qué vale esto? No entiendo a este tío Entiendo que los remordimientos es lo de la muerte, o sea, si te mueres el bicho ese negro que queda Pero... Pero qué uso tiene eso, o sea, qué relevancia tiene... ¿La llave la he perdido? No sé si la llave la he perdido No me sé que la tenga Supongo que eso, que el remordimiento es lo de la muerte, pero... Uy, no, no me quería bajar Vamos directamente a la ciudad de las lágrimas Pero no entiendo qué es lo que... No sé, da igual, ya nos lo dirán, pero no entiendo lo... Qué hace ese tío La llave no me sale en el... Inventario, así que lo mismo sí que hay... Que comprar una llave cada vez Albaceles de la ciudad En cualquier caso me cago en la leche, como hay que comprar la llave cada vez Ostras, menudo ascazo, como hay que comprar el... Vale Estamos aquí arriba Vamos un momento a la... Izquierda Solo a toda la izquierda Voy a curarme Ya que estoy A ver qué hay toda la izquierda A lo mejor me lleva otro camino, o lo que sea, pero... Uy, wow, qué tonto he sido Lo he pensado en cuanto lo he visto Cagan perro Ojo, ahora me traen el geo Maravilloso Oh, algo Diario el errante Perfecto A ver si por fin consigo aprenderme el nombre de la moneda Geo, geo, geo Como el zapato que respira Uh Ascensor No tengo geo 150, esto será un super atajo, ¿verdad? Un super atajo 150 de geo Hombre, no es mucho en realidad Eh... Nada, hay que ir ya para abajo Vale, tenemos los paramos fungidos O sea que hay que ir... Nada, hay que ir a la derecha Sí, a las zonas que no hemos visto Ahora que tenemos el mapa Mierda Mierda Oh, en serio Vale, coge una llave O sea, una llave se abre... Abre uno Ah, vale Allá abajo O sea que yo no soy el Hollow Knight Vale, pues entonces las llaves sí que son de un solo uso Por 900 me vendes una llave, madre mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me caigo Estos son horribles, eh Estos bichos son horribles Poca broma Vale Vale Hola, espíritu Adiós Eh, no tenía tanto Hola Vale Vale Nada, aquí estaba la llave Hombre, con la llave podemos ahora abrir... Abrir... Algo de lo que no podíamos antes Abajo había una... Una zona Con la llave Está esto, no sé lo que es Ya lo veremos Hostia No Vale Al afuera Ah, vale Vamos por aquí Aquí había un bicho puede ser Pues no Todos los mapas suelen ser iguales En plan, tienen un... Uy, quería descansar No, no, voy a descansar Yo no me arriesgo, yo descanso O sea, muchos de los mapas tienen la misma estructura Hay un mensaje Vale Vale Pues tenemos un camino aquí a la derecha Y tenemos una llave que podemos usar abajo Y me interesaría Pues las llaves parece que son cosas secundarias Vale, vámonos Vale, por aquí Uy... 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 Vos... Ostras... Uy... Uy... Que asjoda, ¿no? Escuchame No, amigo No, amigo Uf, fuera Vale, no es un boss, es un enemigo normal Pero... Ozu Ja, ja, ja No era... No era mojo de pavo, eh Uy... Santuario de almas Ah, mana Uy... Pero, tío No hay mapa, ¿no? Ah, sí, sí que hay mapa Esto sigue siendo parte de... De la ciudad Nada Súper atajo Eh, una llave, quizás Hay una renuna para algún tipo de llave Ah, algún tipo de llave Esta sí que no... Esta sí que no es llave No puedo, no llego No, no llegas Uy, me cago en No, no llegas Ahí se... Ahí se llega de otra forma Ok Santuario de almas Muy omin... Muy ominoso esto Esto tiene... Esto tiene boss Aquí hay boss Vale, nada por ahí Otro no, otro no Ostras, que escoda Este tío es horrible, eh Nada más que tiene un montón de vida Nada más que tiene un montón de vida Uff Uff Nanda core, guap Vale, cerrado Está cerrado Está cerrado ¡Ay! Un sitio por el que podía ir Informe Ava La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar sus restricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? Ya está ¡Uy, mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que vuelvan a aparecer! Vámonos ¡Ostras! ¡Que te sigue! ¡Es que te sigue! ¡Madre mía! Vale, uff ¿Sabes que da mucho miedo también? La bola que le rodea Que le da vueltas alrededor Vale La que le da vueltas alrededor es también horrible Porque... Porque sí Ah, yo no Hay que llamar al... Al ascensor Porque no... O sea... Parece que no, pero... Te la puede liar ¿Vos? ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy rápido! O sea... Se ha 3dp ¡Uf! No veo... No hay interesante curarme Porque no me da... O sea, no me puedo curar No me va a dejar tiempo Para curarme, o sea que Es un poco Pero bueno Ese tío tampoco es boss No le han dado presentación Creo que más o menos lo puedo pillar, pero Vale Uf, otra vez No, amigo Lo siento, pero no Me interesa No me interesa No quiero luchar contra ti Voy a perder mis almas Mi geo, perdón Ah, voy a perder mi geo Yop, seguramente no llegue Porque matarlos No puedo matarlos No, si no es por aquí ¿Qué estoy diciendo? Ah, vale, está aquí Bueno, pero no hace falta O sea, llamo y ya está ¿Sabes qué? Me gustaría recargarme toda mi vida Porque con el tío este no puedo Ah, mira, puedo No A ver, ven tú primero Eh, oye Mierda, tío Oye No, si ya me ha matado No tiene mucho patrón De hecho Solo he leído Dos ataques Sin contar Teletransportarse Uy Le he cagado Uf, vale, tres Siete ataques Uh, toma ya Ay, te maté Uf, uf Ay, Dios Cómo me ha costado Vale, seguimos en el santuario No, por el amor de Dios ¿Cuántos golpes son? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco Es que no es ninguna broma Cinco golpes Oh, Dios Oh, Dios Es que además aparecen Sitios súper Cerrados Uy, que me mata Uf Me curo Ok Vale Esto no era nada, ¿no? Vale, pero esto tiene Vale Perfecto Maravilloso, vale Seguimos En fin Ahora volverá Aparece Este tío Tiene pinta De que sí, ¿no? Ahí está cerrado Ok Nada Vale Vale, nada Debería haberme curado antes Para aprovechar el alma Mierda Mierda Mierdes demasiado En una lucha de O sea En una lucha De intercambiar golpes Uy, es que además Tiene curvatura Dios, que asco Que asco De bichos Uy, Dios Me mata Nada Nada Uy, madre mía Esto no es nada, ¿no? No me gusta No me gustan nada Esos enemigos Pero tío Me aparece en la boca ¿Me puedes decir Qué hago ¿Qué hago Ante esa situación? Ya Madre mía Vale Vale, al menos Voy abriendo puertas O sea Que eso lo tengo ganado A ver No tenemos De momento Mapa De nada Oh ¿Esto es un atajo? ¿O es Boss? Puede ser Boss, eh Perfectamente Uy Puede ser Boss, eh Así que A lo mejor Voy a echar un ojo Por el otro lado A lo mejor En el otro lado Ahí ¿Hay algo? Uy, 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 uy Vale, vale, vale He cometido un error ¿Por qué? Yo que sé, tío 20.000 enemigos Vale Bueno, vamos poco a poco viendo Nuevos sitios ¿Qué hora es? Las 4 No vamos mal de tiempo Pero no me queda mucho para jugar Quiero al menos pasarme esto, ¿no? Dios, qué idiota soy Vale Voy a intentar Luchar con el menor número de gente posible Dios Maldito cáncer En realidad es que si los esquivas bien No tienes que pegarte con muchos Ahora que he abierto atajos y tal Vale, nada Otra vez no, ¿eh? Vale, este solo aparece una vez Vale, guay No me interesa Lo más mínimo Amigo No me cuentes Te pones delante Es que tengo que matarlo Pero no te quites Hombre Ahí está abierto Sí que están abiertas Eso ha sido tontería Va a ser vos, ¿verdad? Vale Hola Eh No Vámonos Vale A ver Poco a poco El problema es que el resto no van a aparecer Hasta que yo esté Vale Si los voy matando poco a poco No sé Una vez lo sabes Que era una especie de trampa Ya está Solo hay un montón Y ya está Vale, ya está Como mola que la lámpara son Oh Tuerce hechizos A ver ¿Qué es? Míralo Como reflejo en los deseos santuarios de almas Dominar el alma Mejor habilidad del portado Lanzar hechizos Luz del coste de alma Lanzar hechizos Mola Pero Me gusta ganar más alma A no ser que curarse sea un hechizo En cuyo caso me parece bien Hombre Sí Es un hechizo, ¿no? Bueno Y cuando me lo pueda poner Lo vemos Porque si curarse Se considera hechizo Eh Venga A ver el boss Uy, míralo Está ahí arriba Maestro de almas Se va a teletransportar un montón ¿Verdad? La primera en la boca Madre mía Vale Vale Ya sé dónde No Uf Qué asco Qué asco da Aparecemos Aparecemos ¡Ostras! Aparecemos aquí ¿No habéis visto bien Ponerme un banco más cerca, colega? Me vais a hacer Hacer el camino entero Cada vez Uf Calla Claro Llegar hasta ahí Bueno, me despido de mis De mis almas Las que tuviera Madre mía Me va a costar este boss No sé Uf Uf Mira que no habéis visto bien Ponerme un triste banco Pero bueno Pero bueno Vale No No me interesa Oh dios Oh dios Es que debería haber un banco ahí arriba Bueno, a ver Tampoco es un camino tan largo A la que lo miro Ah, aquí ya no está la... Qué mierda Vale, a ver Vale No hay que saltar Uf Este ataque Uh, míralo Qué gamberro Uh Uh Muere Pues no me deja Vale Siguiente fase Que te veo Mierda No 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 te puedes curar Solo hay un punto en el cual Te puedas curar Y es ahora Vale He aprovechado dos, eh Uh Mierda Ahora Vale Hay que aprovechar Hay que aprovechar Dame el auto-aim Vale Ojo con este No No Me lo comí Otro Otro este Vale Ahí parece que cada vez que hago el dash Se mueve una vez más, eh Uh, fuera Hasta luego Hasta luego Maestro de alma Dame el poder, colega Se la gamberro Ay, que hay otra fase Ay, mi vida Ay, gamberro Uh, te he visto No Mierda ¿Y cuándo me curo yo? Me cago en Si es que lo que Lo que me curo Lo pierdo No 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 No, no Voy a morir Uf Dime que ya Dime que ya Por favor No me fío Ya Logro desbloqueado Iluminación Ahora sí Ay Ay Ya Qué guay Ha estado viendo La Has consumido Has consumido Salto de sonador Pulsa B Mientras mantienes pulsado abajo Para golpear La tierra Con un estallido de poder Los chicos consumen alma Recuperan alma Recuperan enemigos Ostras Toma ya Salta bomba Vale No está mal Vamos a ir por ahí Un momento Creo que me he dejado algo Bueno Pues ya hemos matado Un boss Yo diría que ya Deberíamos ir dejándolo Porque me tengo que ir Y no quiero llegar tarde Puedo seguir 15 minutillos más Pero ya Debería haberme curado Antes de hacer esto Siempre lo pienso Después Después Ostras Toma ya De gratis Vale Hasta abajo A ver Sello de Halun Es maravilloso Se vi Esto No 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 Me ¿No? No 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 Llevo No No Claro, la primera vez era imposible que lo hicieras bien Vale Otro más Para la colección Cachis No son difíciles, son un peñazo esos Bueno, pues nos hemos pasado una nueva zona Oye, pues muy bien, muy chula Ha estado maravillosa Mira, ahí está el cadáver del maestro de alma Vamos a ver dónde es el siguiente sitio en el que nos dicen algo Y Y la arma la tengo a tope ahora No sé hasta qué punto me vendrá bien lo de que los hechizos me consuman menos O tener más alma Ah, mira, ya hemos vuelto aquí Perfecto Mira, aquí estaba el... Vale Eh, habría que ir ahora abajo Quizás Ostras, pero qué Oye Te vas a tener que estar portada en la cara y quien yo te diga Ahí yo quiero ir primero a la... Ah, te puedo guardar El resto ya vendrá luego No Mata a tu padre, por favor No eres nada ya para mí Cuánto daño hará el salto este si le cae encima un enemigo Harl Eh, a ver Es que sería cambiarse la... El atrapa almas Por la... El tuerce hechizos Es que el atrapa almas me va bien O sea, yo qué sé No sé, me va bien Vale Toda esa parte está vista, así que habrá que ir para abajo Como yo supongo Que ahora con lo del salto bombara podemos abrir un montón de... De zonas nuevas Oye No sé yo qué decirte, eh Pero bueno Vale, aquí no había nada ¿Dónde estaba el camino este? ¿Aquí? Ah, mira Por aquí no habíamos ido Ah, esto se va No, yo quería ir abajo Ahí Más abajo Ay, no hay más Ah, vale, no Es que es por otro lado Adiós Aquí está el... Ah, mira Te puedo vender lo que tengo Venga A ver que me cuentes Otro día hay relevante No debería ofrecer mucho por ello Las cavernas están repletas de ello Y no creo que nadie me está cerca de Geo A cambio de uno de ellos Pues nada Ah, me encanta acumularlos Aunque tienen muy poca información Eso sí, mantienen una gala de brillo Y no hay nada malo Me parece algo que solo por sus méritos Vale Ya podría comprarme la... La llave La llave, la... La cosa esta La lámpara Me quería comprar la lámpara ¿Aquí era donde había una...? ¿Se necesitaba una llave para entrar? No, simplemente está cerrado Entonces, ¿por dónde es? Hombre, ahora que tenemos el salto bomba Podemos ir a... A mil sitios Vale Vamos al ciervo Vamos por aquí Y así vemos a ver si hay algo nuevo ¡Eh! Aquí hay la llave Maravilloso ¡Uh! Canales reales ¡Uy! ¡Mierda! Vale, no No quiero entrar aquí ahora No, no ahora Quizá en otro momento Bueno, sabemos que eso está ahí ya El ciervo está... Está más rápido por aquí Ah, no sube más Ah, vale Se sube por aquí Vamos a ver esa zona así Como que no Como que no he llegado aún No ha muerto Vamos a ver esa zona así Vamos a ver esa zona así ¡Vamos! ¡Ay! Vale No, yo quería ver aquí atrás Pues creo que por aquí sí que he venido Pero hay como... Como una zona no pintada Sí, sí que he venido No sé por qué no la pinta Sí que me dieron una medalla Sí que me dieron una medalla de esas Al enemigo Al enemigo Al enemigo digo, no a mí ¡Ay! Muere Ah, como se sale Por aquí No estoy yendo al ciervo De hecho Si estoy yendo al ciervo Estoy cogiendo el camino menos... Menos... Menos adecuado Bueno, que también se puede ir por aquí Ya está Ahora podemos ir a la mina A la mina Estoy pensando en la mina ahora La mina que partía desde... Desde tal Que había un bicho picando Ahí había un suelo inestable ¡Uy! Mierda ¡Au! ¡Ay! Quiero seguir jugando Pero no puedo Lamentablemente He de irme Pero me estoy pasando genial Me está gustando un montonazo ¡Ah! Otra vez no Mierda ¡Ah! ¿Cómo era? ¡Ay! Es que sois un montón Vale, ya está El ciervo está a mi derecha ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Pero puedo! ¡Oh! ¡Maravilloso! Podemos ver a ver que... ¿A dónde lleva este...? El ascensor este 150 150 Venga Como estos Sigo pudiendo apagar la... ¿A dónde me lleva? Sigo pudiendo apagar La... El... El... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Dónde estoy? ¡Anda! ¡Míralo! ¡Eh! Y podemos ir por aquí también La linterna Que sigo pudiendo apagarla Digo Vale Vale Atajo abierto Que es como la ciudad De los descarriados Esto ¡Oh! ¡Oh! Un trozo de vasija Madre mía Es que digo Hay tanto rollo Para cada trozo de vida Y todo de vasija Que... Que me cago en 10 O sea Toda esta zona Para uno ¿Sabes? Que necesito 3 Pero bueno El de la tienda Me cuesta 500 Es que... No sé Trozos de... De máscara Tengo 3 Y me falta 1 Vale Estoy mirando Cómo llegar rápido A... El ciervo Sí Y lo que haremos Es continuar desde aquí Ir por la mina A ver qué hay Y si no Pues seguir mirando Por la zona de las aguas Parece que no puedo ir más Vamos Que parece que no haya nada más Luego está lo de las medusas Que no me llegaron a dar el mapa Creo ¡Ay! Vaya Para que me muero No me acuerdo si en las medusas me llegaron a dar el mapa Me suena que no Pero por qué Pero esa zona ya la pasamos No A la... Izquierda 4 y media 4 y media Pues me tendría que ir ya Uh, uh, uh No me acordaba de ti Adiós amigo Pasa una buena tarde Me ha salto el ciervo Es ahí, es abajo Madre mía, chaval Me mato Pues tengo que volver Porque tiene mis 1800 ¡Ah! ¡Qué cáncer! Madre mía Es culpa mía, eh Por pegarme contra ese directamente Mira que he tenido oportunidades para aprenderlo Que contra ese no Contra quien sea menos contra ese Porque te revienta En dos golpes Te quita tres por golpe, creo Bueno, al menos podemos Ah... Coger el ascensor Uy Uy, que a lo mejor he cometido un error Es que quiero Intentar No tener que matar a ninguno Pero al final me va a ser peor O sea que Mato poco a poco y ya está Vale Vale Venga, a ver si soy capaz de llegar ahora No 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 O vaya Vamos a estar Vale Estoy pensando si no sería mejor usar el ciervo En vez del ascensor De hecho sí Sería mejor Llegaría antes en teoría Mira, me puedo descansar y todo A los cruces Y desde ahí vamos a por el grandullón No lo mataré Porque no soy capaz de matar a ese tío No en combate directo Al menos Y luego volvemos al ciervo Y ya Y ya vamos para arriba Y vemos al Caterpie Está aquí abajo ¿En serio? Vale, ya lo tengo Voy a hacerlo de siempre Que menos lo hacemos rápido Uy Al afuera Y 45 De gratis Si mal no está Es que el bicho es durísimo A boca sucia Y deprisita Lleve a boca sucia Ahora ya que puedes ir así rápido De un lado para otro Mola más ¿Te van bien tus aventuras abajo? Pues yo tuve mi propia aventura Mientras no estabas No subí al cementerio del pueblo Pero pensé ir a visitar La tumba de mi vieja amiga Mientras caminaba Entre las lápidas Escuché una estrada canción Que provenía de cerca Una noción extremadamente siniestra Miré por todos lados Buscando la fuente Dentro de los vidos brillantes Y repitantes Y cantó los ojos Mirándoles de una cueva oscura Y oído Hice como que no había escuchado La bondi Visto los ojos Me escubrí de vuelta a la ciudad Mi amiga tendría a esperar Algo más que me visite Viste esa cantidad Otra de cementerio de la ciudad Es sobre la base De una cima mucho mayor Hay minas, maquinaria Y todo tipo de varias formaciones Rocosas ahí dentro Muchos viajeros pasaban Por Bocasurcia Y iban directamente hasta allí No está el cementerio de la ciudad Aquí hay que descansar Banco de hierro Vale A ver Dame mi linternita Y vamos A dejarlo ya A verla Sí Linterna de lumbenlal O algo así Supongo que solo se enciende Cuando Estamos en la oscuridad Vale Si supongo el cementerio Esto de aquí A ver Ahora puedo volver Este es el paso del rey Ser superior Y estas pasadas Son para nosotros Más a punto Me suena creo Hello Sí, sí Puede ser que esto ya Lo viéramos entero Pero me suena Que había cosas que no Mira esto Ay Me hice daño Me sorprende La poca cantidad De cosas de estas azules Que hay No es un recurso Que Me da la pena O sea Que te den Para que consumas Sí Todo esto ya lo vimos Aquí fue el principio El juego Sí Más allá de aquí Así que no hay nada Naki Oh Nani Nani Sabía yo Que algo habría Que estamos saliendo El Hallownest Acantilados Estos aulladores Ostia No sé dónde estoy Ostia Que susto Es como una zona De muy bajo nivel Pero a la vez No No hay mapa tampoco ¿Dónde estoy? Es el mapero Por favor Se oye aquí abajo Míralo Disfrutando este aire vigorizante Estamos bastante cerca De la frontera Con Jalúnias y Anuarias Soladas Que lo rodean He llegado al límite Donde estoy Suceso Llega a esta dirección Aunque a cambio He dejado un pequeño mapa Dámelo 75 Venga Pero ¿Qué es esta zona? Desde luego No habíamos estado aquí Es como una zona De bajo nivel Au Estaré usando la linterna Ahora A lo mejor Yo no podía venir aquí Sin ella Pues cuesta Extender Yo tenía que dejar Pero encontrar una zona nueva Y misteriosa Y no quiero Que cáncer Idiota Claro Es raro Porque solo hay enemigos De la primera zona Pero aquí Obviamente no puedes acceder Si no tienes el Uy Se han bugueado Los 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 trocitos Los trocitos estos Insta Insta kill ¿Sabes? No sé dónde estoy No sé dónde estoy Bendición de Honey A verla Bendecido por Honey La bondadosa hereja Transforma fluidos vitales En salva Ostras El portador De una coraza más sana Y podrá recibir más daño Pero no podrá curarse Concentrando alma Transforma fluidos vitales En sal Sabia Vida azul O sea Con el hechizo Creas Que eras Lo del azul Ostras Que guay Lástima que cueste Cuatro ranuras Que son Todas las que tengo O sea Con la O sea No te puedes curar Pero con el alma Generas Cosa azul de esta Oye pues no está mal Si te puedes hacer Una build Eh Tengo que dejar de jugar Claro Pero no sé Ahora dónde puedo guardar Bueno guardar Se guarda automáticamente Por lo tanto No es excusa Luego llegaré tarde Y Corei se va a enfadar Pero Guau pero quiero ver Donde estoy Mierda O sea Supongo que haces eso Y entonces te Te generas Escudo A lo mejor No es tan bueno Ay No tengo que ser tan bueno De hecho puede ser Bastante horrible Una vez pierdes Ese escudo O sea A no ser que lleves Un buen este De escudo Te puedes Quedar Muy vendido Ya me pregunto ¿Qué habrá aquí? Vale No puedo más Ven aquí hombre Creo que aquí Creo que estoy volviendo Sí Está aquí el mapero Me tiro a lo loco Doy por hecho Que este es el cementerio Oh mira Un algo Ídolo del rey Ah pues no es un Mira Oh vale Se puede vender Este es el cementerio Mira ya no te dejo avanzar Ay que Sopla el viento ya Bueno Y eso es todo lo que hay entonces Yo buscaba el cementerio Y me he encontrado Y me he encontrado un Un páramo horrible Este es el principio del juego ¿Verdad? ¿No? Ah no Un Caterpie ¿Qué me ha dado? ¿Qué hay aquí? Oh Ostras Vale a ver Un momento Si me acerco a este Este no No actuará Buah pues ahora hay que volver Hasta allá Lo vamos a dejar aquí Ya iremos En el siguiente En el siguiente Volvemos Si eso Ahora Lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós